La Copa Santander Libertadores Yo creo que esto es de trabajo día a día queriendo mejorar y yo no voy a bajar la guardia Acá estamos para sumar, el que juegue va a necesitar el apoyo de los demás arqueros Así que bueno, el que si juego me gustaría que me apoye y si no juego me gustaría apoyar